La alegría, hoy en manos de la banalidad de la autoayuda, tiene muchas manifestaciones. Puede ser la calma, la imperturbabilidad, el autogobierno inmanente y singular, la ferocidad de la burla, pero sobre todo es la ausencia de dos grandes males humanos llamados esperanza y temor, que hacen que el cogito del sujeto sea la sin razón más absurda que se pueda concebir cuando se intenta luchar contra lo ineluctable y se obliga al cuerpo a expresarse en el logos del imperio como única posibilidad social. Otro fin del mundo es posible. Esta no es la primera vez que se derrumban ideales. No tenemos por qué resignarnos. Los carcamanes académicos de la filosofía antigua encontrarán, si es que desean hacerlo, uno y mil desaciertos. Pero a vos, que estás ahí, te extendemos una invitación a sumergirte en las profundas aguas de unas tecnologías del yo, al decir de Foucault que no tengo dudas si conquistás sus cumbres, te permitirán tanto la retirada ofensiva como el contragolpe, mientras socarronamente construís sobre las ruinas de una civilización que debe extinguirse. Una experiencia singular donde la impotencia no se disfrace con las ropas del victimismo, tanto para poder controlar los deseos que a esta altura están gestionados por los dispositivos, como para poder prodigarse placer al cuerpo en pleno conocimiento y preocupación sobre la propia existencia, sin renunciar justamente a aquello que menos conocemos. Alguna vez la filosofía supo ser mucho más que la acumulación intrascendente de conocimientos abstractos y se pareció a un ring donde se hace sombra con el sí mismo. Dedicamos entonces estas breves clases a quienes sí han habido... ¡Sí! ¡Ah!